Sale a la venta disfraz de grupo firme para Halloween Recientemente, uno de los integrantes de la famosa agrupación tijuanense sorprendió a todos sus seguidores al publicar que sí existe un disfraz de grupo firme incluso ya se difunde a través de redes sociales Johnny Cash compartió por medio de sus historias de Instagram el disfraz que supuestamente ya se encuentra a la venta Pásele, pásele, barato, barato, hay de todas las tallas ¿Cuántos va a llevar? Escribió el hermano de Edwin Cash Este se trata de un traje estilo vaquero en color rosa pastel de vinipiel con estoperoles y transparencias formadas por una red Además, para completar el disfraz, incluye una botella de tequila de mentiras Hasta ahora, se desconoce el origen de la imagen Sin embargo, se viralizó rápidamente ya que casi parece real y pese a que aún no se sabe el precio y si realmente esté a la venta es la combinación de looks más extravagante de la banda Asimismo, los millones de fanáticos de grupo firme toman como referencia principal el traje rosa pastel que utilizó uno de los integrantes en alguna de sus tantas presentaciones así como también los vestuarios que usaron en el gran festival de música y artes de Coachella y en entregas de premios Pero eso no es todo, pues también está circulando una botarga del vocalista Edwin Cash Está vestida con un traje de boca de una prestigiosa marca con una cabeza enorme y con el cabello dividido en dos partes una en color negro y la otra en rosa tal y como ha llegado a salir en alguno de sus conciertos Sin duda alguna, Halloween y Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes y grupo firme al igual que muchas personas también la disfrutan incluso, cada año presumen sus mejores disfraces La famosa agrupación se encuentra en su mero apogeo Sin embargo, no se han salvado de estar envueltos en polémicas pues cabe recordar que hace algunos días Isael Gutiérrez, quien es manager de la banda se pronunció a través de redes sociales para defender el trabajo de todos los que conforman el grupo y aseguró que empezaron desde cero sin apoyo económico ni inversiones como otros artistas Grupo firme ha sido un grupo desde abajo un grupo no creado por medios o por disqueras o por estrategias impresiones de muchísimo dinero Es un grupo literalmente desde cero porque cuando platiqué con mi amigo Edwin quedamos de acuerdo en compartir música pero sobre todo de trabajar Finalmente, pidió a toda la gente que se reconociera el trabajo tanto de él como de la agrupación Se merecen una felicitación porque son modelos a seguir pero sobre todo es que han logrado cosas que no son posibles en el mundo de la música alcanzar eso que grupo firme ha alcanzado junto de la mano con la empresa de Music VIP ¡Concluyo! Yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx www.lamejor.com.com% www.lamejor.com.mx Gracias por ver el video.